Y aunque usted no lo crea, lo malo de ser mamá es tener hijos, así como lo escucha, pero es una stand-up comedy que genera polémica, pero también una reflexión acerca del verdadero papel de la mujer en el mundo de hoy. Los invito a conocerlo. Bueno, Antonita también está linda, y digo, ay Antonita, me he reservado, y ya sé que esa ropa de flamenco. Basado en experiencias propias, vividas como madre, y el paso por las diferentes etapas de gestación, convivencia marital, parto, lactancia y crianza, la actriz María Zulima Ochoa titula su stand-up comedy, Lo malo de ser mamá es tener hijos. Una reflexión acerca del verdadero papel que debe cumplir la mujer en el mundo de hoy. Estoy embarazada, estoy embarazada. Una reflexión muy importante, y es que nosotros las mujeres, por lo general cuando llegamos a ese deber ser mamá, nos concentramos demasiado en ese punto, y está muy bien porque es muy lindo, muy empalagoso, muy dulce, pero también existe la otra parte como mujeres, que es el erotismo, el deseo, las ganas, los sueños que tenemos también de realizar cosas. Mamá linda, mamá barra, mamá plancha, mamá cocina, mamá condescendiente. Una puesta en escena apta para toda la familia, pues su hija de 16 años, inspiración de la obra, comparte escenario con la actriz. Todo lo que yo estoy contando es ella, se trata de ella, entonces hay una conexión muy linda cuando están los hijos con las mamás en el público, porque logra que haya un entendimiento y como una comprensión desde los dos puntos de vista, entonces creo que es para todos. Lo malo de ser mamá es tener hijos, este fin de semana en el Teatrico.